¡El juego carga rapidísimo! Es que acá en casa tenemos internet con fibra de telecable. ¿Aló? Sí, ya se lo paso. Ah, hola, ma. Todavía no terminamos de jugar, pero... ¿Podrías venir en... Una hora? Chao. ¡Sigamos! Hijo, toma. ¿Qué es, ma? ¿Cómo te escuché hablar de fibra? No, ma. Estaba hablando de la red de fibra de TV Cable. Un cable que manda la información por medio de pulsaciones de luces. Y así llega la señal de internet que vuela. ¿Y nosotros tenemos eso? Obvio, ma. Con la nueva red nacional de fibra óptica del grupo TV Cable, tu velocidad de internet nunca se detiene. Full velocidad, full juegos, full navegación. Además, si contratas internet más televisión, recibes gratis un mes de internet. TV Cable, más para tu vida.